¡No me la sucede! Claro que sí, un aplauso Por la telenovela Sueño de Amor Angélica Rivera por su papel de Isabel No te vayas, te amo Isabel, Isabel Y una actriz que conocimos como temible y sensual Ella es Ana Colchero, Aimee, de Corazón Salvaje Y la ganadora del trofeo TV y novela es Ana Colchero Felicidades Primero bajo esto Bueno pues muchas gracias Se me hace muy curioso, revelación Ya llevo un rato en esto Pero pues bueno Así es, qué bueno que ya me conocías Bueno antes que nada muchas gracias a todos los lectores Que bueno, que hacen posible una premiación así Y bueno este premio es Lógicamente por la telenovela Corazón Salvaje Una telenovela de la cual todos los que participamos Estamos muy orgullosos Quiero agradecer antes que nada al señor Rendón Que fue el gran productor de este inmenso proyecto Que está aquí con nosotros Y bueno a todo su equipo de producción Porque bueno pues eso es lo que hace una producción sólida A la señora María Zaratini que también está aquí Por escribir esta gran historia Y gracias por mi personaje Gracias Alberto Cortés que también está con nosotros Que dirigió esta novela Y a todos mis compañeros actores Y a todos mis compañeros detrás del foro Que bueno estamos tan contentos por el resultado de esto Mil gracias Vamos a continuar con la catedral Vamos a continuar con la catedral